¡No al fiebre! ¡Este no es mal! ¡No al fiebre! ¡Este no es mal! ¡Ari Torreta! ¡Uno a uno! ¡Ari Torreta! ¡Uno a uno! ¡Ari Torreta! ¡Uno a uno! Para denunciar una vez más el cierre de la planta y las estrategias que está siguiendo la empresa en esta negociación, como ha sido traer la negociación aquí a Pamplona, a un hotel de cuatro estrellas, y nos está planteando que tiene problemas económicos. Entonces, nos sentimos utilizados y menospreciados por la empresa porque nos están utilizando en un juego político para conseguir un contrato de Renfe. Estamos viendo al PNV muy preocupado por nosotros, a UPN muy preocupado por nosotros, al PSOE muy preocupado por nosotros. Al final, todos están preocupados, no sabemos de quién es culpa lo que nos está pasando. Parece que aquí unos se lanzan la pelota a otros y nos están utilizando como asadurilla para coger cangrejos. Quieren que se comparte ese contrato y esta empresa no tiene ningún tipo de compromiso social, solo va a los sitios a especular, a captar subvenciones y no tiene ningún tipo de compromiso con la gente que trabaja para ellos. ¡No al cierre! ¡De Trenasa! Por la información que nos ha llegado de la mesa, la empresa sigue cerrada en banda en que vamos a cerrar Trenasa, vamos a cerrar Trenasa. No tiene ningún problema en cerrar la planta. Al final, la CAF es una empresa que se vende por ahí como si fuese la gallina de los huevos de oro y los que hemos estado ahí dentro nos hemos dado cuenta de que de gallina de los huevos de oro, nada. Esto es más parecido a la hidra, a ese monstruo de la mitología griega, que tenía mil cabezas y le cortabas una cabeza y aparecía otra. Solo que con la peculiaridad de que esta hidra se alimenta de sus propias cabezas, se puede comer a su cabeza para alimentarse a sí mismo. Entonces, ahora lo que le dé la gana, porque tiene la ley de su parte y tiene todo el dinero del mundo para hacer lo que toca. El sábado a las 5 de la tarde, saldremos desde la puerta de las empresas Trenasa, hay convocada una manifestación a la que animamos a todo el mundo a que acuda, tenga o no conocidos en Trenasa, esto es algo que supera a Trenasa, esto es la lucha de la clase obrera contra el capitalismo, la lucha de Sun Tzundegui es nuestra lucha, la lucha de Gamesa es nuestra lucha y les hacemos un llamamiento para que hagan suya esta manifestación y vengan también a denunciar lo que nos está pasando. Porque aquí no hay un problema puntual con Trenasa, sino en qué condiciones está trabajando, qué leyes laborales rigen ahora mismo y la ofensiva del capital.